Muy buenas tardes a todo el plantel de Factor Clave, a toda la audiencia también. Y así mismo, como decía, estamos con un ambiente bastante agradable dentro de todo el fresquito, que como pueden visualizar está todo nubladito aquí por la zona de Cordillera, pero bastante agradable. Y como bien ya lo decías, tenemos muchas novedades aquí en la zona de Cordillera, y específicamente en la ciudad de Tomatí, que ya se encuentra habilitada la primera escuela de artesanía en tallados en madera. Esto ya se estuvo habilitando dentro de lo que fue la semana pasada, y bueno, ya está súper habilitado para todos los niños, jóvenes y adultos que deseen aprender técnicas para que puedan también realizar lo que son la artesanía en tallado, artesanía de tallado en madera, algo muy lindo y muy interesante para todos los que quieren aprender. ¿Y dónde van a estar encontrándolo esto? En la compañía Rosado de la ciudad de Tomatí, por supuesto con el artesano Néstor Portillo. Más detalles con el emprendedor. El 6 de enero, el Día de Reyes. 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 porque los primeros cuantos moncnos que están tallados en madera en el momento que estamos haciendo entonces, siempre me muerto la máscara porque no dije nada ni la tradición siempre está bien, no tenía nada no quería decir nada para hacer algo que me ayudara a mis hijos a los 33 años y para mi trabajo pero ya tenía 62 años Bueno, así veíamos la nota del emprendedor Néstor Portillo que ya habilitó su primera escuela de artes en la compañía Rosado de la Ciudad de Tobatí Esto lo hicieron, por supuesto, con la ayuda de la Fondec que les adjudicó también un monto importante para que puedan levantar esta escuela que ya se encuentra más que habilitada Así que todos los que quieran participar de esto y aprender técnicas de artesanía detallados en madera pueden aprenderlo aquí en la compañía de Rosado de la Ciudad de Tobatí y como bien lo decía, ellos trajeron este arte ya desde una tradición familiar y hoy en día ellos ya lo están potenciando y para que este arte pueda seguir van compartiendo también con muchas personas Así que todo esto y mucho más van a poder encontrarlos aquí en la zona de Cordillera Así que los invitamos a que visiten